Me estoy ahogando en el vicio, el vicio me está matando Por un cariño prohibido, paso las horas tomando Sentado frente a mi copa, tomando en una cantina Un sentimiento que traigo, poco a poco me hace asfilar Paso las horas tomando Frente a la vieja rocola Porque cuando no va a cierre, nunca falta quien se oponga Gracias, feliz y dichoso, que Dios te diga tu suerte Mientras que llueve la cantina, tomando encuentro la muerte Paso las horas tomando Frente a la vieja rocola Porque cuando no va a cierre, nunca falta quien se oponga Mientras que cuando no va a cierre, nunca falta quien se oponga